y pusimos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy César Fernández y este día me encuentro ladies and gentlemen me encuentro en la montaña se mira una una vista impresionante quédense conmigo a ver estos vídeos clientes está haciendo un bergazal de viento la temperatura está como a 68 hay bastantes pinos acá pues hemos llegado aquí a los domos del hotel que reservé y lo llevamos una sorpresa de que ya estaba ya lo habían alquilado entonces prácticamente la reservación de nosotros otra persona no agarró el ambiente está bien agradable nomás solamente para estar adentro y quizás porque afuera se está haciendo un gran hortazo perro está bonito prácticamente el clima está bien agradable o sea yo ando sin suéter pero si está haciendo frío nosotros traímos ese carro que está ahí un Mitsubishi 4x4 y si se necesita una 4x4 para bajar hay un pedazo que está bien liso es como barro prácticamente el que no te de 4x4 está en problemas está norteando fuerte Dios mío prácticamente aquí lo vamos a quedar en este en este cuarto está más grande tiene 8 son para 8 personas y miren la salida la medida del sol como se mira está cabrón y miren la salida la Cruz Bueno, vamos a ver. Una recámara bien amplia, se miran unos acabados bien nítidos y aquí a este lado está una ventana con vista afuera al bosque, ya mañana les voy a enseñar otro más porque ya venimos noche, prácticamente se necesita un GPS chingón, una señal buena porque los perdimos dos veces en el camino y la casita está bien grande. Está la sala, el televisor, está el comedor, está un mini bar, no sé cómo funciona el bar la verdad las cosas, pero supuestamente quizás si necesitan un tequilazo yo creo que se lo vienen a servir, no sé, yo creo que así trabaja esto. El lugar está bien bonito, los baños están bien, están bien de lujo, o sea, se mira que hay bastantes detalles pues. Y los cuartos están bien pintados, un olor bien agradable. Este es el segundo cuarto, tiene una quinside y tiene una cama camarote. También tiene una cama camarote, también tiene una cama camarote, también tiene vista afuera para los árboles. Sí, Andrés. No sé cómo. Cocina, tiene trastes incluidos, tiene un microwave, tiene una refrigeradora. Cómo me voy a meter, no me voy a meter, no me voy a meter, no me voy a meter. Puta, aquí se siente bien, es preocupante, sí le va fuerte ese viento. Te vas, no te veas caer esas cosas de encima. Va con las uñas y no se vea. No, ¿a qué me llega el viento mío? No, fíjate que mira cómo se mira aquí en la... O sea, prácticamente no se mira desde ahí adentro, pero desde aquí afuera con la cámara, mira cómo... Mira cómo se mira aquí mi Mauricio. ¿No sabe qué? Se enciende la luz, pues. No, porque ese puto teléfono que anda usted es el verga teléfono. Estos cerrados con ellos que eran putos, pero no le lucen. Está bonito. Sopla bien fuerte el viento. Mauricio está probando su teléfono y dice que no se mira ni mierda. No, no, pero... No, porque la cocinita no va a tomar así. No, no, no. Estamos de lujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto alcance tiene? Una mía supuestamente. No lo hay. Ay Dios. No hay señal. No lo hay ahí. Preguntarle. No estoy grabando. Qué gran errorazo. Cuidado. No va a salir a esa mierda. Te viera que la ultima vez lo hice mierda. Sí. Tengámoslo así. ¿Cómo? Tengámoslo así. Así tengámoslo. Dice que le esté dando vueltas. Ahí está. Ahí está. Y ahora por arriba dice. Ahí está. Ahí está. Tengámoslo. Tengámoslo así. ¿Qué? Tengámoslo así. Tengámoslo así. ah hijo de la gran puta no, no se levanto el hijo de 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 puta hijo de puta toma mierda menos mas que no cayo al otro lado shit puta cero tomelo voy a traer póngalo por allá adentro quizá jajaja coma mierda Mauricio jajaja 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 hirro puta no lo hice mierda no sé qué onda no sé qué pasó no sé qué pasó allá lo fui a traer no haya nombre Tuve suerte esta vez La verdad que no se que paso No se que es lo que paso Porque Porque No se si fue el viento No creo que haya sido el viento Porque No respondí el hijo de puta Le hacia para arriba Para arriba y nada Quizás pero si no había señal De wifi Pero porque se fue para abajo El hijo de puta Se hubiera mantenido allí mismo Como no No le puse de que subiera mucho Y menos mal De que no me fui hasta allá Hasta la mitad Si no Ya hubiera quedado Si fue puta Porque no lo hubiera ido a traer Hubo cagada compañeras Hubo cagada Que puta lo que esta chillando Esta es la otra casa grande Que tiene este lugar Supuestamente son para 12 personas No se si pueden observar Allá al fondo Son los que se le llaman Los domos Que son para Supuestamente son para Dos y cuatro personas Pero tiene una cama Queen side Y una tipo camarote Arriba del baño Se mira algo incómodo Que son algo chiquitos Pero para dos personas Creo que esta bien Este es un lugar como Con mesitas Para hacer una carne asada Pero yo pienso De que sería cuando Ahorita ya se calmo El frío El viento Esta una temperatura Como Quizás a los 75 Estos fueron nosotros Los que vamos a dormir O ayer en la noche Esta es ya la otra parte El otro sector No se si pueden identificar Allá El deck Que tiene sillóncito Está la Para asar la carne Arriba está la tipo salita Aquellos blancos Que se miran allá Son los domos Y miren aquí La vegetación Como se mira Se mira bien Tupida Hay bastantes Pinos por todos lados Lo que han hecho allá Es No se si pueden mirar Si se mira bien Las nubes Que están al fondo Entonces Han hecho Que han volado Todos los pinos Para que se mire La vista De los cerros Que se miran Allá al fondo La vista Está bien impresionante Me gusta Ya este otro ángulo Estoy un poquito más cerca Y ahí están Son como uno Dos, tres, cuatro Domos que hay Cada domo Tiene su propio Deck Con vista A los árboles Se mira bien bonito Y aquí está Y aquí está un poco más cerca Son unas pelotitas Cubiertas de plástico Con su deck Está bien iluminado Esa es la casota Que les digo yo Que caben Hasta doce personas Dice El vato Hay bastante Vegetación Una de estas Como dos De estas Domos Tienen su jacuzzi Unas Y otras No las tienen Por las que tienen El jacuzzi Es un poquito Como 25 dólares Más caro Aquí me vine a meter En la parte de abajo Para que aprecien Cómo se mira Ese es el domo Y miren Esta parte de aquí Es como tipo Una maca Donde ustedes Se pueden acostar Viendo por arriba Los palos Tienen bien talados Bien ¿Cómo se llama? Recortados Para que Se pueda apreciar El paisaje Seguen los pajaritos Al fondo No los oyen Son como 5 De estos Domos Que les llaman Que hay alrededor De esta área Está más tranquilo Que les llaman 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 Gracias. Gracias. Vaya va el vato aquel. Ajá, los que vimos allá que decía... ¿Politur? ¿Politur? Eso es lo que andan viendo. Están viendo los guardabosques de la PNC. Ah, vaya. Ya le piden el termino. Ajá. Y ya lo dejan botar los palos. Y no vienes, le ponen multa. ¿Multa nomás? Sí. No pueden botar los palos hoy por botar. Como nadie es protegido. Por eso que he visto más palos ahora. Oh, allá va el vato. Para enseñarles dónde está la cascada, mira. Y él les va a ir a enseñar. Coma mierda, tío. Tú te hubiera ido yo. Unos cristianos que quisieron ir a unas cascadas que hay acá, pero... Se ahuevaron. Se ahuevaron porque... Ahí van de regreso otra vez. Son 20 minutos para abajo en aquel gran llano. En aquel gran montaña. Ajá. Y 30 minutos de regreso. Pero... Hasta acá, bro. Si eso no se ve nada. Hasta oscuro, se mira. Ahorita son como las 10 de la mañana. El clima está algo chingón, pero... En este país, a ver por qué será que no agarran... Vaya, imagínese que ir a construcción en esta vieja, en puro aire. Miren, ve cómo está. Sí, ya más vieja abajo. Bien chingón, vea. Nadie andaba haciendo que plafones ni mierda. Ajá. Hay la barrera. Con la mierda. Sí. Sí. Ahí, hombre. Ya, ahorita... Vamos saliendo ya de la... De la... De la... De la... ¿Cómo se llama? El hotel este. Las cabañas. Casa Montaña. Y este es el pedacito donde les digo yo de que... Necesitan un 4... Un 4x4 porque... La casa... La casa... La calle está... Está bien a... Barrosa. Aquí creo que no hay problema, pero hay un pedacito como unos... 100 metros... De que sí, literalmente se necesita un 4x4 con piñón de montaña, dije Mauricio. Este es el pedazo. Come mierda, hermano. Me voy a agarrar bien porque... Ahí hay. No, no. No es este, hermano. No es este. Sí, hay piedra. pero aquí si no hay problema si le pidiera un talegazo de agua Mauricio y con esta subida ya ni lo miro ni tan cabrombo este pero está liso va disparando ahí al 4L ajajaja no pero sencillo no sale de aquí no ese fue lo más cabrón ahí está ya salimos eso fue todo son como unos 100 metros ahí está la vista ese es este nombre ese es como se llama el chilacayote es chilacayote es chilacayote todo no 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 no